¿Qué es la ciudad de La Maya? No le han brindado ninguna ayuda hace más de dos años. ¿Qué es la ciudad de La Maya? No es para mi hijo tan siquiera. Entonces fui allí y me dijeron que fuera a mi casa a esperar la ayuda a ver si se podía dar. Mi esposo murió y no tengo trabajo, no tengo con que darle a mis hijos y para mí. Y entonces me dijeron que fuera a mi casa a esperar. Y tuve que decirle que cuando voy a mi casa a esperar que tengo que darle comida a mis dos hijos y para mí también. Y entonces dije que si tenía que ir a quejarme con la gente que dicen ellos que son contrarrevolucionarios. Y entonces así fue como único con esa amenaza fue que me pudieron dar una ayudita de 150 pesos. Que para ellos piensan que un millón. Y entonces me la suspendieron de 5 meses nada me la dieron. Y me la suspendieron sin darme un trabajo, sin saber de que yo iba a vivir, de con que iba a mantener a mis hijos, nada. Entonces fui, pero me la quitaron, fui a quejarme al partido de la revolución cubana que dicen 6. Y entonces allá el hombre me dice que porque yo entregue la chequera que me estaban dando. Y entonces que tenía que hacer una carta a Expósito Canto para, con sentimiento que le conduriera el corazón a Expósito, para poderme dar una ayuda. Yo no entiendo cómo puede ser así. Un hombre que me lo mataron, que él no fue el culpable. Él no fue el culpable del accidente que dicen ellos porque fue un accidente por la imprudencia que fue que lo mataron a él. Y el hombre no está preso, está en la calle. Y mis hijos ya viviendo yo, luchando para poder darle algo porque nada, no le importa nada. Ahora yo le hago a usted una pregunta. ¿Cómo se llamaba su esposo? Mi esposa se llama Eliade Montoya. Su esposo fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACULA. Entonces, a raíz de toda esta situación, usted ha tenido que pasar varios obstáculos para poder resolver esta situación. Y al final de la jornada, el gobierno de los Castro no le ha ofrecido nada, ni le ha dado nada en lo absoluto, simplemente porque su esposo era miembro de la oposición. Pero aparte de eso, también sabemos que la persona que tuvo el accidente con su esposo, no le ha indemnizado a sus hijos absolutamente nada. Y eso es falta de voluntad del tribunal, ¿no? Quiero que usted me haga algo de eso. Bueno, yo he ido unas cuantas veces al tribunal. Y solamente me han dicho que eso es un accidente de tránsito, que eso es una cosa que, para ellos es una cosa normal. ¿Por qué? Porque mi marido era una persona que, bueno, para ellos es una cosa significante, como está muerto. Y aquí las personas no valen nada. Porque aquí matan una vaca y te atan presa. Pero una persona no significa nada aquí, en este país. Para ellos. Y lo que deja atrás, que son sus hijos, su familia, menos que menos valen. Porque he pasado mucho trabajo con mis hijos para poder tener lo que hay aquí, para medio vivir como una persona. He pasado mucho trabajo, mucho sufrimiento. Exactamente.